Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Y amigos, amigas, con toda la alegría, con toda la paz, con toda la esperanza, vamos a continuar invitando al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a comprender, a detenernos primero, amigos, a callar, para poder comprender que solo bajando a nuestra propia realidad, a nuestra propia terrenalidad, a nuestra propia carne, solo reconociendo nuestras fallas, nuestras impotencias, nuestros errores, podemos permitir que Dios actúe. Solamente reconociendo con humildad, que somos pecadores, que no somos lo que aparentamos, solo viviendo la realidad de nuestra propia naturaleza humana. Entonces, amigos oyentes, vamos a invitar al Espíritu Santo, estamos en tiempo de gracia y siempre será tiempo de gracia, siempre serán días de salvación, porque Dios es un Dios de misericordia. Vamos a invitar al Espíritu Santo, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Vamos, amigos, 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 vamos a invitar al Evangelio. reina. A ver, papá, abra sus labios, su corazón. Quienquiera que esté escuchando, vamos a rezarle a la reina, a la madre de Jesús y madre nuestra, porque ella le va a ayudar a usted. Ella le va a conseguir de Dios aquello que le falta para poder aceptarse usted mismo, para poder ser feliz y aceptar a los demás y ayudar a los demás a ser felices. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno amigos, hemos estado tratando algunos temas sobre lo que es la humildad, sobre reconocer nuestras impotencias, nuestras fallas. Y quiero quizás comenzar con algo que he leído en un libro maravilloso, que dice, el que es capaz de reconocer sus pecados, es más grande que el que por su oración resucita a un muerto. El que durante una hora es capaz de lamentarse y llorar los errores de su vida, es más grande que el que imparte sabias lecciones por todos los países del mundo. El que reconoce sus debilidades es mayor que el que tiene visiones de ángeles. Y el que sigue a Jesús en soledad, en humildad, es más admirable que el que provoca grandes entusiasmos con sus palabras en las iglesias. El que es capaz de reconocer sus pecados, es más grande que el que por su oración resucita a un muerto. El que durante una hora es capaz de lamentarse, de llorar los errores de su vida, es más grande que el que imparte sabias lecciones por todos los países del mundo. El que reconoce sus debilidades es mayor que el que tiene visiones de ángeles. Y el que sigue a Jesús en soledad, en humildad, es más admirable que el que provoca grandes entusiasmos con sus palabras en las iglesias. Entonces, amigos oyentes, llegó el tiempo de gracia en que Dios nos invita a callar, a dejar de hablar tanto, a dejar de razonar tanto, para encontrarnos con nosotros mismos, para encontrarnos con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestros temores, con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones. Para deprimirnos, no, jamás. Dios no quiere eso. Para llorar, todo el tiempo, no. Dios no quiere eso. Dios quiere que resucitemos a una vida nueva. Es para adquirir esa virtud maravillosa de la humildad. Y entonces, así, Dios puede actuar en nuestras vidas. Entonces, amigos oyentes, tenemos a alguien que nos ayuda. Con toda esa cantidad de defectos, los unos de una manera, los otros de otra manera, ¿qué hacer con todo eso que a veces uno dice, no me aguanto ni yo mismo, ni yo misma? ¿Qué hacer, amigos? ¡Gracias! 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 Ven, Espíritu del Padre! ¡Ven, poderoso Espíritu de Dios! ¡Ven desde los cuatro puntos cardinales! ¡Ven, Espíritu Santo, bueno! ¡Ven, Espíritu de Dios! ¡Desde los cuatro puntos cardinales! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Esto dice el Creador! ¡Esto dice Yahvé! ¡Esto te manda Yahvé! ¡Ven, ven desde los cuatro puntos cardinales! ¡Ven, sopla, Espíritu de Dios! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡En este momento, Espíritu Santo, bueno! ¡Sopla sobre todos los huesos secos! ¡Sobre toda tristeza! ¡Sobre todo desamor! ¡Sobre toda depresión! ¡Sobre toda impotencia! ¡Sobre toda mentira! ¡Sobre toda infidelidad! ¡Sobre toda desesperanza! ¡Ven, Espíritu Santo, bueno! ¡Ven, poderoso Espíritu de Dios! ¡Ven desde los cuatro puntos cardinales! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Dígalo usted! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven, poderoso Espíritu Santo! ¡Y si puede, levante sus brazos al cielo! ¡Ven, poderoso Espíritu Santo! ¡Vendete los cuatro puntos cardinales! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Esto dice el Creador! ¡Dígaselo al Espíritu Santo! ¡Esto dice el Creador! ¡Ven, ven! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Sopla, Espíritu de Dios! ¡Sobre nuestros huesos secos! ¡Dígale allí usted! ¿Qué es lo que usted necesita sanar? ¡Espóngalo a esta sanidad del Espíritu Santo en este momento! ¡Aquello que haya escondido! ¡Que los demás no saben! ¡Allí que está guardado en esas tumbas! ¡Permita que en este momento Dios abra su tumba! ¡Esa área interna llena de sombras del pasado! ¡Si, Espíritu Santo! ¡Si, Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Sí, Híjale diciendo! ¡Ven, Espíritu de Dios! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven desde los cuatro puntos cardinales! ¡Esto dice el Creador! ¡Ven! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Ven, Espíritu de Dios! ¡Sopla, Espíritu Santo allí! ¡En esas limitaciones o esas limitaciones que nos causan tristeza, rabia, disgusto porque no hemos podido superar! ¡Sopla sobre esas situaciones que no hemos logrado arreglar! ¡Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Ven! ¡Ven desde los cuatro puntos cardinales! ¡Ven! ¡Sopla sobre toda clase de orgullo! ¡De altivez! ¡Bájanos, Espíritu de Dios! ¡De donde estábamos encumbrados en este momento! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Porque eso era mentira! ¡Era mentira! ¡Ven, Espíritu de Dios! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Esto dice el Creador! ¡Sopla, Espíritu de Dios! ¡Sopla sobre toda pasión desordenada! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Sopla sobre toda relación de pecado! ¡No bendecida por Dios! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Sopla sobre tantos hermanos y hermanas que han querido salir del pecado! ¡Que han querido salir de la mentira y no han podido! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Ven! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Haz que recuperemos la vida, la paz, la pureza, Espíritu Santo! ¡La bondad, la fidelidad! ¡Si, Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Permite que el Padre Celestial abra las tumbas! ¡Aquillo que no habíamos permitido que tuviera acceso la gracia de Dios! ¡Bendito seas, Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Sobre aquello que no habíamos permitido que actuara la gracia de Dios! ¡Bendito seas, Espíritu Santo! ¡Bueno! Espíritu de Dios, en este momento y para siempre, ¡ayúdanos a recuperar la verdadera vida! ¡A levantarnos! ¡Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Haz que se levante todo hermano o toda hermana de aquello del licor, de la drogadicción, de la infidelidad! ¡Haz que se levante cada hermano o cada hermana, los hijos que se levanten de la desobediencia, que se levanten de la altanería! ¡Bendito seas, haz que los hogares se levanten de la desunión, del desamor! ¡Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, poderoso Espíritu de Dios! ¡Ven, ven Espíritu Santo! ¡Bueno! ¡Ven, sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Esto dice el Creador! ¡Esto te manda el Creador Espíritu de Dios! ¡Ven desde los cuatro puntos cardinales! ¡Esto dice el Creador! ¡Sopla Espíritu de Dios sobre nuestros huesos secos! ¡Sígale diciendo usted, amigo, con toda la humildad de su alma, amiga, tú quien seas jovencito! ¡Díselo al Espíritu Santo! ¡Él quiere tu humildad! ¡Él quiere mi humildad! ¡Síguele diciendo, ven! ¡Ven desde los cuatro puntos cardinales! ¡Esto dice el Creador poderoso Espíritu de Dios! ¡Ven, sopla! ¡Dígale, sopla sobre nuestros huesos secos! ¡Sopla sobre mis huesos secos! ¡Y dígale cuáles son! ¡Y siga allí, bajo la acción del Espíritu Santo! ¡Él está sanando su vida! ¡El Padre Celestial está abriendo las tumbas! ¡El Espíritu Santo está sanando su vida! ¡El Padre Celestial está abriendo las tumbas! ¡Bendito seas Padre! ¡Pone en cada uno de nosotros tu Espíritu! ¡Y viviremos! ¡Y empezamos a vivir! ¡Establecenos, Señor! ¡En cada familia! ¡Fíjanos, Señor! ¡Fíjanos en los lugares donde debemos estar! ¡Haciendo lo correcto! ¡Haciendo tu santa voluntad! ¡Bendito y alabado seas, Señor! ¡Nosotros creemos en Ti, Señor! ¡Creemos que nos estás dando un corazón nuevo! ¡Que estás poniendo dentro de nosotros un espíritu nuevo! ¡Creemos que estás quitando de nosotros ese corazón de piedra y de pecado! ¡Y nos estás dando un corazón nuevo! ¡Bendito y alabado seas, Señor! ¡Creemos que nos estás dando un espíritu nuevo! ¡Para caminar según tus mandamientos! ¡Bendito y alabado seas, Señor! ¡Porque creemos que estás haciendo de nosotros tu pueblo! ¡Y que nosotros estamos declarándote como nuestro Dios! ¡Bendito y alabado seas, Señor! ¡Bendito seas, Padre! ¡Bendito seas, Jesús! ¡Hijo del Padre! ¡Bendito y alabado seas, Espíritu Santo bueno! ¡Gracias, Espíritu de Dios! ¡Bendito y alabado seas, Espíritu Santo bueno! ¡Bendito seas, Espíritu de Dios! ¡Gracias, Amigo bueno! ¡Gracias, Santísima Virgen María! ¡Gracias, Madre! ¡Madre de la humildad! ¡Esposa del Espíritu Santo! ¡Gracias, Madre buena! ¡Bendícenos a todos, Madre! ¡Gracias, Madre! ¡Quédate en nuestros corazones! ¡Quédate en nuestros hogares! ¡En nuestras vidas! ¡Desde hoy y para siempre! Y terminamos diciéndole a la Madre ¡Dios te salve, María! ¡Llena eres de gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Ruega por nosotros, pecadores! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén, amén y amén! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Gracias! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!